Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a estar tratando un tema que me venían preguntándose bastante que es cómo agregar AdMod a nuestra aplicación es Flutter para poder monetizar. Si te gusta aprender a través de ejemplos reales y tutoriales no te olvides de suscribirte al canal o sumarte a nuestro servidor de Discord y si además quieres colaborar conmigo puedes hacerlo a través de mi Patreon como lo hacen todas estas personas. Así que ahora sí, vamos al vídeo. Para hacer la parte del diseño del juego fui a Rip Up y traté de buscar alguna animación del tibito colgando que me gustara, que si bien encontré alguna no tenía animaciones o no estaba completo o no la podía forkear para modificarlo. Por eso terminé creando uno propio desde cero en un canvas de 800 x 800 donde empecé a dibujar algunas figuras geométricas básicas para darle un estilo medieval. Luego dibujé una personita muy simple, todas con figuras rectas, salgo por el círculo y a partir de ahí lo que empecé a hacer fue a crear diferentes animaciones. Las animaciones fueron muy simples, una para cada parte del cuerpo para que vayan entrando con un fade in y una para la intro de toda la escenografía que también va entrando de una parte a la vez. Para eso fui eligiendo en qué punto quería hacer el cambio de la opacidad, seleccionaba un key point y simplemente cambiaba la opacidad de cero a uno o de uno a cero para hacer un fade in de cada parte. Tenemos una animación para cada parte del cuerpo y luego al final para ponerle un poco de onda traté de hacer una animación de la persona balanceándose. Para eso fui moviendo y rotando las partes en diferentes puntos hasta que quedó algo que más o menos me gustó. Luego creé una nueva aplicación en Visual Studio Code y ahí empecé a trabajar sobre la aplicación. Agregué el archivo de Flare en el pavsp.diaml y luego creé una primera pantalla de welcome donde más o menos empecé a ajustar lo que quería mostrar, que sería una imagen con el logo del juego y un botón para empezar a jugar. Para el juego en sí lo empecé a diagramar con diferentes secciones. Una primera sección que tuviera la personita del arcado, luego un lugar para mostrar la palabra adivinar y por último el teclado para ir seleccionando las letras. Cada uno de ellos lo fui programando de manera independiente y tratando de que sean stateless widgets todos, de manera de pasarle el estado desde el estado principal y tener una lógica un poco más simple en los widgets. Puse las letras, le fui dando lógica, todas los widgets reciben un mapa con las letras que ya fueron adivinadas o presionadas en el teclado para poder ir determinando por un lado qué letras adiviné de la palabra y por otro lado qué letras ya seleccioné del teclado y evitar que las pueda volver a seleccionar. Y la parte donde más trabajo me dio en la parte del teclado que de hecho después la tuve que volver a modificar porque probé en Flat4Web y tenía un bug. Así que tuve que cambiar esto de usar el wrap por filas y columnas anidadas que me gusta un poco menos pero cumple el mismo efecto. Las letras a medias que las seleccionó le di un estilo de que queden tachadas y más en colorcito más gris entonces de esa manera queda muy visible cuáles ya elegimos y cuáles no. Acá le estoy mostrando la parte rápida para darle un poco de onda al vídeo. El código va a quedar luego en el github y ahora en un momento vamos a trabajar en la parte de ads que es la parte más importante. Acá tenía que resolver el tema de que el widget que muestra la palabra cuando perdemos quiero mostrarte cuál era la palabra así que utilice el mismo widget y le pasé un flag para decirle que muestre la palabra completa. Así que de esa forma tenía ya hecho todo el flujo del juego. Por último me quedaba agregar el tema de las animaciones y la tipografía. Usé el paquete de google fonts para elegir una fuente un poco más interesante y utilizando flare agregue la animación que habíamos agregado que había generado en Rive en principio del vídeo. Para eso tuve que ver cómo hacer un controller que me permita hacer un loop en la animación ya que flare no hace un loop así que googleé un rato y encontré este en controller este en loop controller que lo podemos utilizar en nuestro flare actor y nos permite cuando llega aún al final hacer como retroceder una cierta cantidad de tiempo y volver a hacer un loop en esa animación. Con eso pude lograr que el muñequito se mueva para un lado para el otro de manera constante. Luego cuando estamos en el juego tengo un mapa con qué animación mostrar depende la cantidad de vidas que le quedan al usuario y de esa manera puedo ir cambiando la animación a medida que voy avanzando. Una vez que terminé todo el tema de las animaciones agregué la lógica que faltaba del juego para determinar si ganaste o no y agregué un diálogo para avisar al usuario que había ganado. Me dio algunos problemas con el tema de los pop. Siempre tengo problemas con pop y no pop. Genere una lista de palabras que encontré en internet. Le saqué los acentos y todo lo que necesitaba para tener una base de datos de palabras aleatorias y las cargué desde un archivo que estaba en el asset. De esa manera puedo cambiar ese archivo y agregar palabras. Las palabras luego son elegidas al azar de esa lista de palabras que tengo en memoria. Ahora que ya tenemos creada nuestra aplicación lo que tenemos que hacer es empezar a configurar Firebase para poder agregarle publicidad. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner un lindo nombre. Vamos a activar Analytics ya que las publicidades se basan en saber el perfil del usuario y eso necesita recolectar datos por lo tanto es importante tener Analytics activado y vamos a esperar a que nuestro proyecto se cree. Una vez creado que ya estamos en la consola de la aplicación lo que vamos a hacer es agregar una aplicación de Android. Si también quieren hacer el release para iOS también tienen que agregar una aplicación para iOS. Yo en este caso voy a hacer solo la de Android porque no voy a publicar las dos, pero les dejo el link en la descripción con la guía de cómo hacer toda la configuración para la aplicación también de iOS. Cliquemos en Android, nos pide el package de la aplicación, buscan el archivo Android app build.gradle y acá necesitamos copiar lo que hayamos puesto como application.inv. En mi caso dice example.com, lo voy a cambiar a mi dominio que es más cortito que es p39.com.ar y voy a copiar esto y eso es lo que vamos a pegar en el Android package name. Podemos ponerle un nombre opcional y luego necesitamos la firma del certificado de debug. Después además si vamos a hacer un release de la aplicación en la configuración vamos a tener que agregar la firma del certificado SHA1 que utilicemos en producción, que puede ser una firma propia que tengamos en nuestro riesgo rígido o si usamos Google Play para firmar nuestro APK tenemos que buscar esa configuración en la consola de Google Play. Copiamos el ejemplo para Mac y Linux, abrimos una terminal, pegamos el comando, la password es vacío y copiamos el valor del SHA1. Registramos la aplicación y descargamos el google services.gsob. Una vez que lo bajamos vamos de vuelta a la terminal y copiamos el archivo que acabamos de bajar dentro de la carpeta Android.app. Luego tenemos que configurar algunas cosas dentro de la aplicación de Android. Lo primero es agregar la librería de Google services, para eso copiamos esta línea que dice classpad y le agregamos en el archivo Android build.gradle. Acá donde dice tools.build y JetBrains Kotlin, ahí pegamos la nueva línea que copiamos. Nos aseguramos que tenemos el repositorio de Google, para eso nos fijamos si lo tenemos acá, que ya en general siempre lo vamos a tener y luego debemos aplicar el plugin dentro del gradle de la aplicación, que sería dentro de Android app build.gradle, buscamos dónde está la línea donde hace el comandroidapplication y luego de eso agregamos el google services y eso es todo. La parte de agregar Firebase Analytics no hace falta porque eso lo vamos a hacer directamente con los plugins de Flutter, le damos a siguiente y acá le podamos dar skip, no hace falta esperar que la aplicación ande porque todavía no la reiniciamos y con eso ya nos queda configurada nuestra aplicación de Android. Una vez creada nuestra aplicación vamos a ir al final de todo donde está AdMob y le vamos a dar sign up, esto nos va a llevar a la página de AdMob, si no tenemos cuenta, si nunca habíamos creado una cuenta, la primera vez nos va a pedir que la creemos, ahí van a configurar los datos de dónde van a ofrecer publicidad o dónde están ustedes y vamos a decirle que vamos a cobrar en dólares. Vemos todos los términos y condiciones y tenemos que aceptar un email de confirmación que yo lo voy a hacer fuera de cámara. Acá pueden elegir lo que ustedes deseen, yo voy a ponerle que no me mande spam y ahora lo que tenemos que hacer es ir a aplicaciones y agregar nuestra primera aplicación. Le vamos a decir que todavía está publicada, vamos a decirle que se llama Hangangame, es una aplicación de Android y que queremos activar las métricas para esta aplicación. Esto de las métricas es opcional, pero de nuevo cuantos más datos tiene Google de los usuarios de la aplicación, mejores publicidades, les muestra más posibilidad de que les cliquen, mayor revenue es el que vamos a obtener. Acá podemos crear el AdUnit, vamos a darle later para ver dónde se crean y ahora vamos a crearlo. Este es el dashboard de nuestra aplicación. Acá podemos ver cómo rinde, cuánta plata ganamos, cuántos clics tiene, etcétera, todo lo que sería el Analytics y lo que vamos a hacer es ir a la parte de Ad Units y vamos a darle Get Started. ¿Qué son los Units? Los Units son los diferentes tipos de banners que podemos mostrar. Los Units son las distintas publicidades que podemos mostrar y las podemos identificar unívocamente para poder trackear cuáles renden y cuáles no. Entonces, por ejemplo, tenemos los banners que son los rectángulos que en general aparecen arriba o abajo de la aplicación. Esos son... podemos tener más de uno, podríamos tener uno arriba y uno abajo y para eso crearíamos dos Units. Los Interstitials son los que en pantalla completa que aparecen y se pueden cerrar rápido y los Rewarded son los típicos de los jueguitos que cuando perdemos nos da una vida, que tenemos que ver el videíto o ver el Ads por 10-15 segundos y si los cerramos antes no nos da el premio. Estos no los vamos a ver, que son los más avanzados. Vamos a trabajar con estos tres. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un banner para poner arriba o abajo. Ahora lo vamos a decidir, que se muestre mientras estamos jugando. Vamos a poner un Interstitials que después de cada tres o cuatro veces que apretamos jugar nos aparezca y vamos a poner un Rewarded que si perdemos nos dé una vida para continuar jugando un rato más. Ese va a ser el plan. Vamos a agregar un banner y le vamos a poner Banner Top. Acá pueden configurar qué tipo de Ads quieren, si solamente de vídeo, imágenes, si quieren que se refresque, que no se refresque, ustedes setear como refrescar o que lo haga Google. Yo dejaría todo por default hasta tener un poco de tráfico. Los Ads, si no tenemos bastante tráfico, no rinden en general con menos de mil usuarios. Yo no he tenido buenas experiencias en aplicaciones, por eso no me gusta mucho crear aplicaciones con publicidad porque se necesita un volumen de tráfico importante para tener una buena ganancia. Vamos a crear el Unit. Lo que necesitamos ahora es copiarnos estos dos valores. Este es el ID de nuestra aplicación y este es el ID de nuestro banner. Estos datos los vamos a usar después en nuestra aplicación para poder configurarlo. Vamos a copiar este valor, vamos a generar un archivo en Visual Studio Code que se llame ads.dart y vamos a empezar a pegar acá los IDs. Después los vamos a pasar a código. Terminamos con este banner. Vamos a crear otro Unit. Vamos a crear un Interstitial. Vamos a poner cada tres juegos. Esto es que cada tres veces que apretamos jugar, le mostramos un ad. Copiamos nuevamente. Este debería ser igual a este que ya pusimos. Nos los da siempre para que lo tengamos. Es el mismo, no hace falta volver a copiarlo. Si nos copiamos el de el Interstitial. Y después vamos a copiar el Rewarder. Vamos a crear uno de tipo Rewarder. Vamos a ponerle vida extra. Vidas porque le vamos a dar más de una. Reward amount. Vamos a decir que nos da tres vidas. Esto lo podemos configurar desde acá. No hace falta configurarlo desde el código. De esa manera, el día de mañana, si yo puedo decir, no, mejor le voy a dar cinco vidas o cambiar la configuración desde acá sin necesidad de hacer un release de la aplicación. Vamos a crear este Unit y nos vamos a copiar nuestro ID. Cabe destacar que si también estamos creando una aplicación para iOS, tendríamos que agregar la aplicación para iOS y crear un Unit para cada uno de estos tipos para iOS. Ya que no podemos usar el mismo Unit en Android y en iOS. Tenemos que generar uno para cada uno y después en el código sí decidir si estamos en Android o en iOS y decidir si vamos a mostrar el Banner Top de Android o el Banner Top de iOS. Son configuraciones distintas. Ahora ya teniendo nuestros Unit de AdSense y nuestra aplicación de Firebase, ya no necesitamos hacer nada más con esto y tenemos que pasar a la parte de código. Vamos a abrir nuestro pubspec.yaml y vamos a agregar la dependencia Firebase AdMob versión 0.9.3 más 2, que es la versión actual de la librería cuando yo grabé este video. Vamos a tener que ir a nuestro Android Manifest. Lo pueden buscar dentro de la carpeta Android App o si están en Visual Studio con Control P pueden buscar los archivos y acá dentro del Application tenemos que agregar un meta que es el Application ID con Value igual al valor del ID que nos dio AdMob. Para nuestra aplicación para nuestra aplicación. En el caso de iOS tenemos que modificar el archivo info.plist para agregar el mismo valor pero de iOS. Dentro de esta carpeta Ads ahora vamos a crear una clase y en esta clase vamos a poner los IDs que estuvimos recolectando para cada uno de los tipos de Banner. Nuevamente acá si tuviésemos una aplicación para Android y para iOS tendríamos que hacer una función y fijarnos qué plataforma estamos ejecutando si es Android o iOS y retornar el string correspondiente a esas plataformas. El app este lo vamos a dejar de comentario ya que nos puede servir de documentación en el futuro para no olvidarnos cuál era la ID de aplicación de Android. Una vez terminado esto ya hicimos todo el setup que necesitábamos para nuestra aplicación lo único que nos queda hacer es empezar a programar. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar el SDK de AdMob para que sepa cuál es la aplicación que estamos ejecutando. Para eso vamos a convertir nuestro MyApp a un StatefulWidget y en el método InitState vamos a llamar a FirebaseAdMob. Importamos la librería. .instance. .initialize. Y le pasamos nuestro AppID para eso me faltó, perdón, definir nuestro AppID si lo tenemos que tener definido acá porque hay que volver a pasárselo. Importamos nuestro paquete de Ads y con eso ya tenemos nuestro, que tiene que ser static, no final. Y con eso ya inicializamos nuestra librería de Firebase y queda para ser utilizada dentro de nuestras diferentes pantallas. Vamos a empezar con algo fácil que es mostrar un banner en la welcome screen, en la welcome page. Para eso lo que vamos a hacer es venir a nuestro State y vamos a definir un atributo que sea de tipo bannerAd, que es donde vamos a trabajar, donde vamos a guardar la referencia al banner que estamos creando. Vamos a crear una función que se llame loAdBanner para tener la lógica en esa función. Y en esta función lo que vamos a hacer es decir que a nuestro banner vamos a decirle que se cargue y que se muestre arriba de todo. Como pueden ver, AnchorType tiene dos opciones, top o bottom. Es decir, puedo mostrar la publicidad arriba o abajo, no la puedo mostrar en el medio de la pantalla de manera muy simple. Esto es porque los ads corren la parte nativa, entonces lo que hace AdMob es poner un widget antes o después del layout de Flutter. Tiene una opción AnchorOffset que nos permite moverlo verticalmente, pero eso corre riesgo de tapar nuestra aplicación real. Por lo tanto puede no ser fácil acomodarlo en el medio de la pantalla. Igual en general, para mí los ads de banner tienen que estar arriba o abajo. En lo posible, en un lugar que no interfiera con los clics del usuario. Ya que ponerlo por ejemplo abajo al lado del botón, pegadito al botón de jugar, se puede considerar como clickbait. Donde estamos engañando al usuario para que sin querernos cliqueen las publicidades. Y eso nos puede bajar la performance de los ads. Antes de poder cargar este banner, lo vamos a necesitar inicializar. Entonces vamos a agarrar nuestra variable banner en el DINNISTATE. Vamos a decir que es un banner add. Que el unit lo vamos a sacar del atributo banner. Y que queremos que el tamaño sea el de un banner. Como estamos pidiendo memoria, los banners son algo de la parte nativa que piden recursos. Siempre debemos acordarnos de llamar al dispose. Por lo tanto, vamos a agarrar nuestro banner y le vamos a llamar también dispose. Vamos a detener la aplicación y reiniciarla desde cero. Porque desde que instalamos Firebase AdMob todavía no la habíamos reiniciado. Y si tenemos suerte, deberíamos ver un banner de prueba en nuestra aplicación. Ahí nuestra aplicación está a punto de iniciar. No muestra el ad, pero vemos que acá tenemos un error que dice que hubo un problema para obtener una respuesta del ad. Así que algo está haciendo. Estuve investigando un poco y creo que el problema viene que cuando creamos los units, tarda un poco en activarse para empezar a traer datos. Si no me equivoco, tiene que ver con este mensaje que dice Enabling User Metrics. Que primero tiene que terminar de configurarse en AdMob. Así que lo que voy a hacer es voy a poner en pausa la grabación. Voy a esperar un par de horitas. Voy a asegurarme que haya terminado este proceso. Y apenas tenga eso y los ads se empiecen a mostrar, vamos a continuar con el video. Como podrán ver, mi aplicación ahora muestra una publicidad, pero tuve que pasar por algunos inesperados. Primero estuve chequeando la documentación de AdMob para Android y encontré que cuando estamos en modo prueba tenemos que utilizar estos units de prueba que nos dan en la documentación. Así que fui y busqué los units de prueba para los tres tipos de banners y los agregué a ese archivo ads.dart que habíamos creado. Aparentemente, si no hacemos esto, como no estamos en producción, suele fallar. No es recomendable usar los units de producción mientras estamos desarrollando porque nos pueden traer problemas, según dice acá. Definitivamente no cargaban. Lo otro que tuve que hacer fue volver a la versión 0.9.3, ya que la que había puesto que era la 0.9.3 más 2 me estaba dando algunos problemas cuando cambiaba de pantalla. Puntualmente lo que modifiqué fue que ahora cuando aprieto el botón hago un dispose del banner y lo seteo en nulo y cuando vuelvo de jugar hago otro un load banner. Esto es porque si yo no hago esto, al no ocultar el banner, si yo presiono jugar, el banner me queda persistente siempre, porque como les dije, este ad se está poniendo en la vista nativa por encima de lo que es el Flutter View que muestra la parte nativa donde se muestra nuestra aplicación y no es lo que necesitamos. Entonces necesitamos hacer un dispose de ese banner y al volver de la pantalla crear un nuevo banner si es el efecto que queremos lograr. Si queremos que el banner aparezca siempre lo podemos dejar ahí, no hay ningún problema. Vean también que me aparece abajo el status bar, eso es algo que podemos fixiar o poniendo esto que es un juego en pantalla completa para que el status bar se oculte o utilizando el offset para bajarlo un poquito, eso dependiendo también el efecto que queramos lograr. Aparentemente me está tirando el mismo error que antes, no tiene que ver con la versión. El error que me está tirando es este, de WebView is Destroyed. Aparentemente debe ser por el hot reload o algo parecido porque si yo mato la aplicación y la arranco desde cero, el banner se oculta correctamente. Así que bueno, puede haber un temita con el hot reload y el tema de ads. Así que ténganlo en cuenta. Vamos a hacer así, vamos a apagar la aplicación, la vamos a arrancar desde cero y ver que realmente funcione como queremos. Después en producción, en teoría, este problema no se, si es relacionado con el hot reload no se debería ver. Ahí vemos nuevamente nuestra aplicación, tenemos nuestro ad cargado. Si vamos a jugar, el ad desaparece. Y si volvemos para atrás El ad reaparece. Entonces cada vez que estamos en la welcome screen vamos a poder mostrar nuestro ad. Para mostrar un ad interstitial que son los que aparecen en pantalla completa. En este caso yo lo voy a hacer en la misma pantalla de welcome porque la lógica que se me ocurrió es que cada tres veces que aprieto el botón jugar en la cuarta vez le voy a mostrar el ad. Por lo tanto vamos a tener una variable que nos diga cuántas veces aprieto el botón play. Vamos a necesitar otra variable para guardar el ad interstitial. Y necesitamos una tercera variable para saber si este ad interstitial está listo para ser usado o no. Eso es porque muchas veces nosotros vamos a querer mostrar un banner interstitial y Google nos puede decir no, mira, no tengo ninguno para mostrarte. Entonces eso lo tenemos que saber de antemano. Vamos a tener un booleano que empiece en falso. Con esas tres variables vamos a manejar la lógica de mostrar este banner en pantalla completa. En nuestro initState vamos a definir nuestro banner creando una instancia de esta clase que va a recibir por un lado el unit que queremos usar que va a ser el unit interstitial que tenemos configurado. Nuevamente yo acá en la configuración fui y puse uno de prueba que nos da Google la documentación. Después habría que reemplazarlo con el de producción. Y como le hice vamos a definir una función. Esto nos va a dar un mobile event. Y en esta función vamos a tener que ver según el event que nos llega ¿Qué podemos hacer? Por eso vamos a hacer un switch sobre este evento. Este evento puede ser loaded que significa que hay un add que ya está cargado y listo para ser usado. En ese caso vamos a decirle que tenemos inicializado ya el banner y está listo para usarlo. Esto lo vamos a usar un poquito más adelante. Puede fallar no hay internet por ejemplo o no tenemos permiso de internet o cualquier razón por la cual algo pueda fallar. Por lo tanto vamos a decir que no tenemos no está ready para usar ese banner. O el tercer evento que nos puede venir es que el banner se cerró porque había sido mostrado. Eso significa que acá debemos poner la lógica de que queremos que pase cuando el banner se cierra. En este caso lo que vamos a querer que pase cuando el banner se cierra es justamente toda esta lógica. Por lo tanto vamos a pasar esto a una función que se llame play para poder reutilizarla y de esa manera cuando el banner incensis interstitial se cierra vamos a llamar a play. Esta función play va a ocultar el banner va a ir a jugar y cuando vuelva va a mostrar de vuelta también el banner. Nos está faltando un caso según nos dice acá. Bueno tenemos varios casos que no estamos contemplando así que eso podemos tratarlos con un else ya que son casos particulares que en este caso no nos interesan. Ahora cuando cliquemos el botón lo que vamos a querer preguntar es que si nuestro play count llegó a 3 queremos abrir el banner y si no queremos ejecutar la lógica de play. Para abrir el banner lo que tenemos que hacer es simplemente tomar nuestro banner intersticial y llamar al método load. Ahora pero esto lo queremos hacer solamente si nuestro banner intersticial está ready. Si no pudimos cargar un banner intersticial por alguna razón no vamos a tratar de mostrarlo y simplemente vamos a ir a jugar. vamos a poner un incrementar acá y esto vamos a reemplazarlo por mayor ya que si por ejemplo juego cinco veces y cuando voy a jugar sexta recién ahí se pudo cargar el banner ahí le muestro el add y cuando le muestro el add mi count lo voy a volver a cero. Acá no tengo que hacer nada más porque cuando se cierra el intersticial lo que va a pasar es va a venir al closed y se va a ejecutar el play. Por último por las dudas nuevamente tenemos que en el dispose hacer un dispose de los recursos que podamos haber pedido para ese banner. Y si sale todo bien deberíamos poder probarlo y ver el banner intersticial la tercera vez la cuarta vez que apretemos el botón jugar. Perdón acá no es load es show porque lo queremos mostrar y lo que sí tenemos que hacer es luego de definir nuestro banner hacer un load para que ya quede preparado para cuando lo queremos usar. Ahora sí vamos a reiniciar la aplicación vamos a presionar una vez presionamos la segunda presionamos la tercera y ahora a ver si tenemos suerte en la cuarta me muestra un banner en pantalla completa que es un test ad obviamente ahí estaría la imagen del banner puede ser un video dependerá de lo que nos sirva AdMob y al cerrar el video aparecemos en el juego y ahí quedó implementada la lógica de nuestro banner interstitials por lo tanto vamos a ir a el último banner que nos queda que es el de reward para el tema para el tema de los reward vamos a trabajar directamente ahora en la pantalla del juego y nuevamente vamos a tener que definir algunas variables extras primero vamos a ver si efectivamente tenemos un reward ya cargado lo mismo que con el interstitial o sea el reward es igual al interstitial la diferencia es que el usuario lo tiene que cerrar después de un tiempo si lo cierra antes el reward no se consume vamos a tener una variable de tipo rewarded video ad vamos a empezar en falso vamos a tener una función para cargar el reward y esta función lo que va a hacer es llamar a la clase video reward ad que tiene un atributo que se llama instance y que nos permite cargar un ad que lo vamos a sacar de nuestro de nuestras variables de ads nuevamente esta es esta variable que estoy utilizando de unit es un unit de testing para reward si quisiéramos acá podemos pasarle un target un target info que nos permite definir parámetros sobre quien es nuestro usuario luego en nuestro init state vamos a decirle a nuestro rewarder video instance que utilice como el listener para saber los cambios de estado así de este ad una función que vamos a crear en un segundito se llame unrewarded event y luego de decirle el listener vamos a llamar al load que acabamos de definir para que lo trate de cargar esta función que nos permite saber que está pasando con nuestro ad va a recibir varias cosas vamos a copiar de la definición por un lado vamos a recibir el evento de que fue lo que pasó y podemos llegar a definir un string con el reward type y el reward amount que fue lo que configuramos en firebase de esa manera nosotros podemos utilizar esos valores para después decirle al usuario por ejemplo de ganaste tantas vidas nuevamente lo primero que tenemos que hacer es ver qué pasó con este evento este evento nuevamente tiene un montón de cláusulas a nosotros nos va a interesar la loaded que básicamente nos avisa que el reward está listo por si lo queremos usar nuevamente nos interesa el failure para avisar que no está listo entonces no lo podemos usar el opener no nos interesa porque no vamos a hacer nada cuando se abra el left application no nos interesa porque si te vas de la aplicación no me interesa hacer nada si alguien cierra el ad antes de tiempo lo que voy a hacer es decirle que no hay reward y vamos a cargar otro nuevo para que esté listo por si queremos mostrarte otro más en el caso de que hayas hecho un reward lo que vamos a hacer es sumarte tres vidas y para eso vamos a hacer un set state para que se redibuje la pantalla el start y de vuelta no nos interesa el completed tampoco por lo tanto los casos que no queremos manejar los dejamos dentro del default del switch de esa manera cuando se cierra el diálogo yo voy a incrementar tres vidas podría usar este reward amount pero como estoy usando el app de test no sé si me va a sumar tres vidas así que no lo puedo garantizar lo que quedaría ahora es usar este reward si lo tenemos disponible y para eso vamos a venir acá donde se hace el game over y vamos a preguntar que si existe un reward vamos a hacer una cosa y si no hay reward directamente vamos a ir al game over si de casualidad tenemos el reward activado le vamos a preguntar al usuario esto es importante ser bueno y preguntarle al usuario y no forzarlo a mostrar una publicidad que él por ahí no quiere y vamos a copiar este show dialog y vamos a decirle otra oportunidad mira un vídeo para obtener tres vidas extras vamos a tener un botón cerrar que si lo presiona vamos a enviarlo al game over vamos a necesitar la palabra original para eso pero también le vamos a dar otro botón y en este segundo botón vamos a poner ver vídeo y si quieren ver un vídeo vamos a llamar a reward video ad.instance.low .show es muy similar al interstitial tenemos que hacer más o menos los mismos pasos la única diferencia en lugar de tener una instancia del ad tenemos un singleton no sabría por qué está hecho así debe tener que ver con cómo está hecha la apinativa pero los pasos son muy similares tenemos un callback para escuchar eventos lo configuramos y luego mostramos el ad si lo tenemos y si no no vamos a reiniciar la aplicación y ver si podemos lograr que aparezca nuevamente el banner nos va a perseguir por este problema del hot reload pero no no va a ser problema vamos a jugar vamos a forzar perder vean que no se llega a leer pero tenemos 7 vidas vamos a elegir todas las letras raras sabiendo que no van a estar nos quedan 3 vidas ahí perdemos nos aparece nuestro diálogo significa que el reward video está está ready lo cual es muy bueno y le vamos a dar a ver video me aparece un poquito roto ahí está faltaba que se acomode nos aparece un video de prueba ahí supuestamente terminó el video nos aparece la pantalla que suele aparecer después de los videos con el call to action para que el usuario instale la aplicación lo cual eso sería bueno porque nos da plata y ahora cuando cerramos esto vean que tenemos 3 vidas y nos estaría faltando cerrar el diálogo que no se cierra solo si yo pongo cerrar voy a la pantalla de perder ahí terminó el juego pero en realidad tenía vidas entonces cuando hacemos un cuando apretamos el ver video lo que tenemos que hacer es un pop para cerrar el diálogo y con eso quedaría completa la aplicación así que bueno gente espero que les haya gustado este código va a quedar en github pusimos 3 tipos de publicidades pusimos un banner pusimos un interstitials obligatorio cada cierto tiempo y además pusimos un reward para continuar jugando si te habías quedado sin vidas así que con eso ya tienen para empezar a jugar en sus aplicaciones tengan en cuenta este detalle del hot reload en algún momento seguramente lo arreglarán quizás en el channel beta o en el master ya esté arreglado no lo probé pero es bastante simple empezar con aplicaciones es bastante simple empezar con el tema de publicidades en nuestras aplicaciones no se olviden de suscribirse a nuestro discord si tienen preguntas pueden ir ahí a hacerlas si no pueden dejarme un comentario y yo trataré de responderles las preguntas lo antes posible sin nada más me despido hasta la semana que viene conmigo 10ات menos 10 conmigo a un maturity